¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Qué bonito, chicos! ¡Hazle a Cine, hija! ¡A Cine! ¡A Jenny! ¡A Jenny! ¿Y da? ¿Acá? ¿Y? 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 ¡Hazle a Cine, hija! ¡Come galletas! ¡Sí! Buenas tardes, hermano. Efectivamente. Nos encontramos aquí en la funeral donde el resto del guangalé... Señora, bajan. ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¡Ey! 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 Yo creo que para mi el juré sería el taladro del pueblo de Juanda y de Francisco ya sea México, ya sea, como se habla, Juárez o sea, Kan心 no sé, Duty. Al donde la familia no va a decidir. De hecho la familia dice que, como escucha también, aquí se llegó el mariachi. Es más que nada una celebración a la vida de Juan Gabriel. El mariachi vino a la vida de Juan Gabriel. Están celebrando... ¡Ah, ah, ah! Mira que habla Jerry. Mira cómo me hace en la vida. Le dan los topes. ¡Eh, eh, 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 eh! El mariachi. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Cuál se quiere? No es tú, no te sabes si es. No te despedimos.